¡Suscríbete! 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 Por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy, por ti yo voy a dar sin dudar el alma y mi pasión. Por ti eres un ideal y con la fuerza crítica, por la que soy tu profesor, por la que soy tu eterna voz, por la que soy tu defensor. En la fantasía encarnada, y para poder luchar, y con la fuerza voy a cantar, la realidad es todo. En la fantasía encarnada, y para poder luchar, y con la fuerza que me cantar, por ser mi tierra, ser mi mar, por ser mi cielo al que dirá. Y porque hoy vengo a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. En la fantasía encarnada, y para poder luchar, y con la fuerza voy a cantar, 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 a cantar. Sentí que llegó febrero, y a la gente podré regalar, sus ventas y voces que al final, denuncian los versos que al sonar. Que diga lo que sentía, si quería poder escuchar, que el mundo se sere es carnaval, que el aire se lleve mi cantar. Todos somos murgueros. ¡Tilo público! ¡Ah! 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 Se presentan los ZZ arrolladores, como pueden ustedes comprobar, con la voz de Besai al frente como solista en esta presentación de esta murga, que el año pasado se hizo con el primer premio de interpretación, y que este año vienen dispuestos también a sorprendernos. Hay que destacar, desde luego, la mascota que mi madre querida como baile. Vamos con sonido de ZZ. Buenas tardes a todos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el técnico en radiología, ¡Ja! Jesús Tomás Dado. Y hoy voy a pasar lista para sacarnos la placa, que nos llevará después al postoperatorio. El primero de la lista es... ¡Bolorino Armani! Placa de cráneo, porque le vamos a hacer un trasplante capilar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! El diagnóstico es que tiene la frente, basta, que basta el culo y vuelve. ¡Ah! El otro que tengo, en segundo lugar, Humberto Gonar. Le vamos a hacer una placa de tórax y le vamos a poner el balón gástrico. Pero como hay recortes y no tenemos su alón gástrico, pásame, pásame, le pondremos una pelota de playa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No es ni vea, es ni idea. Tú de murgas ni idea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva! Estoy... Estoy... Estoy algo cansado Estoy... Estoy... Estoy algo cansado Pues llevo ingresado No sé ni cuántos años En este hospital Estoy cagado Porque no en curación Huyéndome de nervio Que encuentre lo que tengo Que acabe ya este infierno Pues no puedo más Se han hecho ecografías Análisis de orina Pasé por psiquiatría Y sigo igual Este calvario Por fin se me acaba hoy Aunque estoy asustado Por si me encuentran algo Me toca ir a rayo La prueba final Ya voy a entrar ¿Qué pasará? Antes de empezar con la radiografía Hay que hacerle caso a lo que te digan Si no es así Te la tendrán que repetir Para comprobar qué pasa en mis puestos Pero debuntará ir sin complementos Esto es así Son reglas que debo cumplir Fuera todos los anillos El pendiente El crucifijo La pulsera Y el reloj Dejo el móvil La cartera La carneta La moneda Fuera Sinto la cadena Pantalón Con cremallera Me coloco La mesa Y coloco Para la prueba Y se escucha desde fuera Con Miguel Ya la foto salió Ya sé cómo quedó Venga a recordar Lo de sanidad Lo dicen que ahora De forma grupal Y lo dicen también Cómo debe de ser Las posiciones que yo tengo que poner Que suba los dos brazos Va a ver bien la costilla Que suba una pierna Para ver mejor la tibia Que gire muy despacio Que el cuello hace un lado Pues necesita ver si tengo el cráneo fracturado Por último de espalda Que el cosi quieren verme Yo creo que esta gente Son de la y la de frente Esto es un pollón Huesos hay un montón Para que entiendas algo Presta atención Que te explico yo Un poco mejor Con esta canción A ver, a ver ¿De qué hueso estoy hablando? Coitando pistas Y nombrando unos cuantos A ver, a ver Haz atento y quita alto El nombre del último hueso Sin pensarlo Aquí en el ancien brazo En donde tengo el radio Para oír la música Que sirve pa' apoyarlo Aquí junto en la pierna Yo tengo uno muy largo No es otro bien Y femurro me sea mal pensado Aquí junto en la mano Puede verlo Metacarto Y por la cual la vaga Se sitúa el hueso sacro Ahora di tu hueso Y cubre tu cerebro Ahora di tu hueso Y cubre tu cerebro El hueso que yo hablaba Solo fue lo que te ha muerto A ver, a ver ¿Qué haces tienes tú con esto? Porque ahora tienes que mover el esqueleto A ver, a ver ¿Por qué te deja tu asiento? A ver, a ver ¿Por qué te deja tu asiento? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos Leotano! El jurado también ¡Vamos! 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 Muchos los queremos hablar en esta vida, que de una vez eliminemos tanta injusticia. Cuánta y cuanta cien, ni te fijas, tiene un ejemplo, no hay diferencia hacia la gente, miras por dentro. En realidad yo sé que muchos se equivocaban, ese saludo entre amigos a mí me pasa, a demostrarte la igualdad entre dos razas. Pero este apoyo entre dos personas es necesario para que entiendas que socialmente nos sobran ya la diferencia. Con un mensaje hoy se abraza dentro de sus manos, las religiones no han de ser para enfrentarnos. De dos hermanos que juegan juntos, solo una cosa es lo que enseñan, que con las discapacidades no hay barrera, no hay barrera. Aunque todo no sea la real en esta vida, si no se logra erradicar la hipocresía. De la que muchos tenemos culpa y en nuestro entorno no actuamos, pues la homofobia la toleramos. Si el de otra raza lo rellazamos, por su creencia lo despreciamos, al indigente lo ignoramos, si el diferente no lo aceptamos. Un grito a la igualdad de ZZ con la representatividad de muchísimas personas. De los colectivos que padecen precisamente, en muchos casos, incluso discriminación. Un grito de guerra que ha despertado el corazón de todos los presentes. Vamos a seguir con ellos. Los sabía, menos mal que me traje mis gafitas, si no, estos me derriten la retina. Pero esto que fue, el fogonazo, a mí, ustedes saben quién soy yo, yo soy el más que sabe de murgas. ¿Qué es? ¿Eh? Sobrado voy. Sobrado. Humberto, mira, te cojo, te cojo y voy a los dos, les hago pa, en murgas a los dos, los rompo. ¿Esto qué fue? ¿Esto qué fue? ¿Eh? ¿Dónde están las murgas verdaderas? ¿Eh? Que me destrozan la retina con tanto faz, faz. Me cambio, desaparezco, desaparezco. Ya está bien, ya, hombre. Hoy yo aquí, voy a poner la puntuación, porque no hay nadie que sepa de murgas más que yo. Aquí no, ni el jurado. A esto, los puntúo yo. ¿Saben lo que les voy a poner, no? Mira, mira, no lo digo, pero mira. Que no, hombre. Que ya está bien, ya. ¿Qué quiere subirse? A ver, esos que hablan en las cantinas, que los veo yo, y en los bares. ¿Eh? Que están de mi lado, de mi lado. De que esto no es murga. Que suban conmigo. Venga, vamos subiendo. Domingo, lo que hablamos esta tarde en la calle Castillo. Domingo, sube pa' arriba. Sube, lo que hablamos tú y yo. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿No se cansan de esto? ¿No se cansan de esto, de tanto flis-flas? Vaya, no entienden, no entienden. ¿Lo ve como no entienden? Pues yo los ignoro a todos ustedes. Porque yo sí sé de Murgas. Y por eso, yo sí puedo hablar. Así que, el enterado de Murgas, soy yo. Domingo, 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 Domingo. Soy el tendido del mundo murguero, de Murgas y yo, mucho más que cualquiera de ellos. No estoy en una, no me hace falta, porque la sigo, desde que un niño era yo y aquí conmigo, quien me acompaña, más eruditos son de esta pasión. Nadie nos calla la boca, si no nos gusta decristicamos, nuestros niños siempre han de escuchar. Por eso aquí hoy nos toca, a cierta cura decirles algo, que ya está bien con lo de Icoá, hoy la vamos a juzgar, mal, mal. Y a mi lado hay una de ellas que ya se ha escondido, si para cantar no hace falta efectos y sin más contenido. De que me aburres con tus cambios, de tanto show estoy cansado. Se ha encargado la ciencia murguera, compara penales y tanto innovar. Escucha bien amigo lo que ahora te cuento, que de interrumpirte, pues si hago esto también pa' ayudar al que no puede oírme. Para reposar mis argumentos, para que veas que me han hecho, que visualicen lo que está pasando y como sería la actual realidad. La cristia en este país de miseria, en donde importa más una bandera. Y mientras me atas, me oprime, me calla, me ciega, me pide, luchar contra tanto corrupto que aún sigue libre. Mi vida, así es como yo te la muestro, no hay letra que explique hoy mi sufrimiento. Por eso prefiero ayudarme yo con este efecto, que así pueda haber la impotencia que siento. Y venda mis cadenas, hoy las tengo que romper, quitaré de una vez mi molasa para poder cuidarte. Que no seas cobarde, que dulce el poder. Otra vez, otra vez, otra vez de gobierno que roba, que calla, que explota, que tapa, que esprime, que engaña. Una y otra vez, una y otra vez, otra vez. Oh, 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 oh. Ahí lo ves, detrás de un panel, se ocultarás, para cambiarse el disfraz otra vez. Olvídame y déjame vivir, pues esto es lo que yo quiero y me gusta ser un estilo. Yo, oh, 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 oh. Soy un rarido, oh, 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 oh. Tú dices que mis temas solamente son efectos, yo que de esta manera lo que pienso lo defiendo. Tú dices que hago esto solo por ganar un premio, yo lo hago porque así es como siento ser murguero. Me ha dicho que mi estilo no es de purga verdadera, yo pienso que la crítica no falta de mil letras. Tú dices que maquillo con efecto nuestros temas, si quieres yo te explico lo que te representas. Me hago este disfraz con casi cinco mil tapones, no solo para poder llegar a estar con las mejores. Detrás de este efecto siempre un mensaje esconde, si tú no quieres verlo no me toques los cojones. Primero conciencia que es importante el reciclaje, segundo acordarme de que hay más necesidades. Por último donar este disfraz en carnavales y así colaboramos con las incapacidades. Ex mom César Vivo Que bien as peado por lo que me has cantado pero si yo te quitara los defectos de productos años... La verdad es que tus letras, no tendría nada que poder salvar, ¿Qué me estás diciendo? Ahora mismo te recuerdo Con 70 morigotes le hice ver a nuestro pueblo Eran solo marionetas olvidadas de esta puta sociedad El robo cantaba contra una ley mordaza Reclamando tu derecho cuando ni en vigor estaba Me canté con la pecera petrolera que mataba a nuestro mar Yo de hombre freco, dice ver a quien le freco De político, rastrero, carroñero, usurero Caquetero, pollonero, coleguita de banquero Luego pise con el post y hacerte ver que lo recuerdo Si me paran, no olvidas lo que te ha hecho de gobierno Y con criterias de transporte yo le dije con dos huevos Hace un año a la canaria que me corte que aquí tengo Miles de personas que seguro que esta noche me van a escuchar Ya estamos hartos de que sigan buscando mis efectos Sin darte cuenta que detrás de ellos Me siento con mi letra la verdad Si la verdad también lo han hecho Con otra pura que han innovado Joder y aún así le dieron palos Por ser de otra manera concursar Hace ya un tiempo atrás Fue uno innovar En ese carnaval Aunque eso ayudó Y eso mejoró Aquí se criticó Y kirimichimame tu voz fue Modernidad difícil de entender Si cuando posee Dios Abúrgate una voz Que agradecemos hoy La sencillez de humor Nació de un trónico La murga del nudo Con una mona no llegó el sol Y en la pocesa se lo convirtió ¡Que venga, que venga, que venga! Una escuelita fue La que nos enseñó A oír a la visión El norte no llegó Aquí el rey leó Y a todos a nosotros Pero la puma fue la que empezó Con un honor enrique Como director Fue el tan bien y digno No solo tradición La murga inventó Gracias a ellos yo Puedo decirte hoy La murga son Siempre innovación 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 que han conseguido no sé de qué manera pero que ha hecho que todo el mundo aplauda se despiden por este recibimiento cada año nos vamos con las palmas, sigan en pie vamos ahora a levantarnos todos el jurado si quiere se puede levantar y acompañarnos también vamos todos, vamos a empezar con esas palmas, a ver como se escucha en Gran Canaria ya se van ya se van ya se van que viene que sí sean felices que no volvemos que no volvemos que no volvemos que no volvemos ya se van 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 búscame por las esquinas ya se empieza a respirar tu color y fantasía carnaval ya se van ya se van ya se van un poquito más fuerte ya se van que bonito lo repetimos una vez más nosotros y nos vamos ya se van 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 zeta zeta ya se van tanta truco búscame por las esquinas ya se van 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 han puesto el recinto ferial en pie bailando con su despedida aplauso unánime para esta murga los terceros de esta noche zeta zeta primer premio en el año 2017 y esta oña es